Estimados amigos, después de un siglo, el bisonte americano regresó a México. Este es sólo el primer paso de un esfuerzo que busca restaurar el ecosistema de pastizales de México. Aunque se pueda pensar que el sur de Estados Unidos y el norte de México son muy diferentes, en realidad hay muchas similitudes. A pesar de que en la actualidad esta región está atravesada por una complicada frontera, ambos lados comparten climas, ecosistemas y un tipo particular de vegetación y fauna. Un ejemplo es el bisonte americano, también denominado búfalo, que usualmente se refugia en las planicies y anuras de Canadá y los Estados Unidos. Hace un siglo, este gran mamífero habitaba también en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango. Tristemente, su hábitat se redujo considerablemente durante el porfiriato, cuando los pastizales se convirtieron en ranchos y haciendas. Cien años después, y con el objetivo de restaurar el ecosistema, 19 ejemplares adultos han sido introducidos en México, en la zona de protección de flora y fauna de Maderas del Carmen, un área privada de más de 140.000 hectáreas al norte de Coahuila. El bisonte americano, o búfalo, fue el animal que dominó América del Norte y México. Es el mamífero terrestre más grande del continente. Mide entre 3 y 4 metros de longitud. Eso es una barbaridad. Y puede llegar a pesar entre 200 y 950 kilos, casi una tonelada. Estos animales son un elemento clave del ecosistema, pues al alimentarse de pastizales evitan que los incendios se propaguen de un lado a otro y a la vez promueven la diversidad de flora que beneficia a otras especies. Asimismo, sus pisadas airean el suelo. De esta manera, reducen la erosión y la compactación de la tierra. Al ver esta imagen, podemos entender por qué casi desaparecieron los búfalos de América del Norte y México. Esto que estáis viendo aquí es una montaña de cráneos de búfalo. Es una fotografía realizada en 1870. Se aprovechaba todo de los búfalos y los cráneos y huesos se pulverizaban para utilizarlos como fertilizante. Aunque solían ser bastante comunes en prácticamente toda América del Norte y México, en la actualidad el bisonte americano se encuentra casi en peligro de extinción, pues únicamente existe una sola manada que habita en la reserva de la biosfera de Janos, en el estado de Chihuahua. Sin embargo, la recuperación de su población es una pieza clave en la restauración del ecosistema de pastizales, por lo que un grupo de 19 bisontes de esta manada ha sido introducido en el norte de Coahuila. La reintroducción de estos animales en la reserva natural El Carmen es sólo el primer paso de un esfuerzo que pretende, en los siguientes tres años, trasladar 60 bisontes de Chihuahua a Coahuila y con ello restaurar el ecosistema de pastizales de la región, que se extiende principalmente en los territorios de estos dos estados, además de Sonora, Durango y Zacatecas. También conocidos como estepas, pampas, praderas o sábanas, los pastizales son biomas en los que predomina la vegetación herbácea, pastos y arbustos, y hay pocos árboles. Aproximadamente el 6,1% del territorio nacional se encuentra cubierto por ellos, especialmente en las regiones semiáridas y frías del norte del país. Como todo ecosistema, este tipo de paisaje contribuye a la regulación del clima, la purificación y recarga de los mantos acuíferos y fomenta la polinización y la captura de carbono. Gracias por ver el video.